Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera de Club Deporte Santo Fagasta. La verdad, un placer volvernos a encontrar en nuestra plataforma de radio, la dimensión EAH en FM7, 89.7 en el dial local, y a través de todo el mundo, para toda la perla, para todo Chile, para el resto del mundo, a través de www.antofagasta.fm7.cl. Quiero saludar, espero que todo marche bien, estamos en vivo también por Instagram, pero anclado telefónicamente, me escucha como siempre, mi amigo personal, el analista, para mí número uno, que nosotros podemos disfrutar, trabajar con él, compartir cosas de fútbol con él, estoy hablando de Marcelo Gómez, arroba cojeli, Marce, ¿qué tal? Marce, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes para ti, un abrazo enorme a la distancia, y un abrazo enorme a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio de la FM7, que se cuelga también al video por ir a Instagram. Vamos a hacer una prueba, a ver si me, soy medio mocho tecnológicamente, voy a meter al Instagram y vamos a ver si de mi parte puede estar coordinada también la llamada y el vivo. Yo te escucho perfecto, estamos en vivo, y la gente también que está en el Instagram te escucha, así que estamos todo perfecto, ¿vale? Ah, dale, dale, excelente, no es necesario que me conecte al vivo entonces. Bueno, a ver, la pauta de hoy día, la verdad, cómo explicarle a la comunidad futbolera lo que está pasando para nosotros, por ahí lo que sienten ustedes luego de lo visto el domingo, vamos a tratar de ordenar las ideas como siempre, ponerlas contra el piso, y tratar de comentar un poco qué es lo que pasa, o sea, creo que para nosotros como marca, como prensa partidaria, tenemos muchas cosas que decir, pero no como se malentiende por ahí muchas veces que es mala onda, que es crítica, y bueno, saludo a toda la gente del Instagram que nos sentimos realmente contentos porque esté funcionando esto. A ver, de mi parte, decirle a toda la comunidad futbolera muchas gracias, realmente muchas, muchas gracias. Gracias, ya le pasaré la pelota a Cogeli. ¿Por qué gracias? Porque, bueno, esto es para ustedes, y por ahí, si no nos conocíamos el año pasado o el anterior, siempre creo que en el corazón de cualquier puma ha estado la idea de por lo menos aportar un granito de arena a la construcción de una identidad que hemos dicho hasta el cansancio, mucha gente la tiene perdida, la tiene targiversada, o utiliza el elemento de identidad como mecanismo para distorsionar, en este caso distorsionar la realidad, distorsionar información. Y por ahí nosotros, como prensa partidaria, el ejercicio del periodismo partidario a nosotros se nos hace fácil, porque somos hinchas, porque somos muy futboleros, porque realmente a la hora de opinar de un partido de fútbol, opinar de 90 minutos de fútbol, no sé quién la mete más en el ángulo, o Moy, o Cogeli, yo por ahí estoy para despejar la larga, pero como les digo, el equipo estamos al horno, puros profesionales, yo periodista, Moy ingeniero, Cogeli abogado, somos puros hinchas, y por ahí da un poquito de lata, realmente, que se nos ataque a nosotros como una especie de chivo expiatorio, para justificar un momento que realmente, futbolísticamente, a nosotros también nos toca hablar, porque nosotros hablamos del fútbol que queremos ver, no del fútbol que por ahí mantiene un objetivo a principio de año, no del fútbol que por ahí la gente que es más... Yo hago el equivalente de Barra Brava, por ahí el Barra Brava, no del Puma, sino que cualquier Barra Brava del mundo, la buena y la mala, nos metieron 5 partidos, 5-0 seguidos, pero vamos, vamos a aguante, vamos a apoyar, estamos ahí, nosotros no estamos para eso, ¿qué quieren que les diga? Nosotros no estamos para eso, estamos para construir algo que en 52 años de historia nunca existió acá, que era una cobertura a un equipo profesional, en este caso Club Deportes Santo Fagasta, como un equipo grande, estar en el día a día, todos los días, y si no fuera todos los días, el 90% de los días, y así sucesivamente. Y así hemos construido esta historia 2018, donde los que tengan buena memoria, los que no se han subido al carro en el último tiempo, ya vamos a hablar de eso, yo tengo muchas ganas de hablar hoy día, saben y recordarán que nosotros siempre hablamos de una campaña histórica, y hasta el momento ha sido histórica, realmente ha sido histórica, pero con matices, y ahora empañada, empañadísima, por el Mr. Ameli, que se nos tiró contra nosotros, a pito de qué, no sé, porque nosotros queremos informar, gratis, insisto, nosotros somos nuestros propios jefes, y a nosotros nadie nos manda nada, y siempre que nosotros hacemos mano a mano, o hacemos un post show, lo hacemos con altura, y por ahí también se nos sale el hincha calentón, que todos llevamos dentro, y si realmente se ponen frente a un espejo, jugadores, cuerpo técnico, lo que sea parte como, por ahí la etiqueta de empleado, del club ahora, serían unos mentirosos, si nos dicen a nosotros, en nuestra cara, como hoy día lo dijo Mr. Ameli, en nuestra cara, que el equipo realmente, no podía encontrar una respuesta, a la baja futbolística, bueno, como unidad futbolera, nosotros acá en este espacio, no somos mediocres, no nos gusta la mediocridad, no estamos mirando para el lado, ni para abajo, ni para arriba, estamos mirando para adelante, siempre para adelante, y realmente nosotros, como tenemos la autoridad también, para hablar de este equipo, porque nosotros estamos siempre ahí, siempre ahí, llueva, caigan piedras, caigan tornillos, caigan relámpagos, lo que sea, siempre estamos ahí, se nos hace muy difícil, digerir, este momento futbolístico, porque ahora, la conformidad, parece que está en la boca de todos, que lindo, vamos a Copa Internacional, que lindo suena, si, que lindo suena, la verdad, que lindo suena, pero no hubiese sonado más lindo, ser campeones, de la liga chilena, por primera vez en la historia, y sumar una estrellita, ahí en nuestro escudo, eso no es, no es más lindo, que, que por ahí ir a participar, de una copa, si, vamos a armar un plantel competitivo, es puro verso, puro cassette, creo que nosotros, no estamos para verso, ni para cassette, somos demasiado inteligentes, para comernos, una careta así, y bueno, el mister tendrá sus razones, fue muy mal educado hoy día, con nosotros, conmigo, que represento, estamos al horno, la conferencia de prensa, está en el aire, está en nuestra cuenta de YouTube, la pueden ver, estamos al horno TV, está también anclada, la tiramos en vivo por Instagram, así que, aparte de este vivo, que ustedes están mirando, seguramente, una vez terminado el show, lo pueden observar también, esto a modo de aperitivo, aperitivo nada más, porque hoy día, realmente hoy día, vengo a contar, y voy a tirar dos bombas, así que afírmense, apriétense los cinturones, estén donde estén, porque yo soy hincha del club, y también periodista, tengo la suerte, el orgullo, el privilegio, de decir, el 2018, cubrí la campaña del Puma, y no soy ningún pecho frío, y no soy ningún alcahuete, y las cosas, que venimos diciendo, del primer día, desde el primer post show, no matando a los jugadores, nunca jamás, por ahí el uso, de algunas palabras, que salen en la calentura, cosa que no me arrepiento, por ahí si la forma, si la escucha alguien, que por ahí no entiende lo que pasa, puedo entender que por ahí existe una molestia, pero cuando se habla del fútbol que queremos ver, y el equipo no está a la altura, bueno, ahí aparece el periodismo partidario, que realmente no es ensuciar, no es embarrar, no es acomodar tampoco, ni aplaudir, simplemente es observar, observación analítica, en su plena expresión, cómo jugamos el domingo, cómo creen ustedes, que jugaron el domingo, los jugadores del Puma, cómo creen ustedes, que jugaron algunos elementos, que al parecer, piden a gritos, la salida del equipo, cómo creen realmente, que jugamos, cuál es la impresión, que a ustedes les dejó, Club Deporte Santo Fagasta, bueno, desde ya los escuchamos, los leemos, estamos en vivo por nuestra cuenta de Instagram, estamos al Horno TV, y ahora sí, Marcelo, yo te doy un pase a ti, no sé cómo estamos digiriendo, estas horas después de este partido, pero ya hay que preparar, el partido contra Católica, y realmente hoy día, después de la conferencia de prensa, que yo asistí, la decepción todavía, tengo que decir que continúa. Es innegable, yo creo que es muy difícil, que no perdure, porque además del resultado, es el domingo sobre todo, si bien ya llevamos tres partidos, en que se ha farreado la posibilidad, de acercarse a la punta, y ya definitivamente, se fue esa posibilidad, lo del domingo fue por lejos, la producción más baja, de Club Deporte Santo Fagasta, en todo el año, y queda la calentura, porque es inexplicable, desde el punto de vista futbolístico, un bajón de esa manera, un equipo que ha sido, en su mayor, en mayor parte del campeonato, el mejor equipo del torneo, resulta que cuando se está jugando la final, ni siquiera pasa la mitad del segundo tiempo, cuando debía ir por el triunfo, es imposible, es imposible que ante esos antecedentes, ante lo que ustedes vieron por televisión, lo que tuvimos la suerte, de estar en vivo en ese momento, es imposible que no quede un mal sabor de boca, y me duele, me duele esa conformidad, con el campeonato aún en juego, y con el campeonato aún en juego, y en su momento, con tres finales, por jugar, creo que para mí, eso es inaceptable, lo uno, junto a lo que señalaste recién, nosotros, somos ínte del club de Portanto Fagasta, es la matriz, estamos al horno, de toda la cobertura que se ha hecho, el tiempo en que hemos estado, le hemos dedicado a este espacio, pero nosotros vamos a ser ínte del club de Portanto Fagasta, aunque esté en la quinta división, o que se coma, 10 goleadas 5 a 0, seguía, pero eso no significa, que vayamos a aplaudir, todo lo que está pasando, en el club de Portanto Fagasta, aún cuando sea, el mejor momento histórico, del club de Portanto Fagasta, no sé si se entiende, nosotros no estamos para hacer relaciones públicas, no puedo entender que, que cierta gente, que en algún momento, va a los periódicos, a impedir, la salida de ciertas notas, después están reclamando, por ejemplo, que no se informe, de que el club de Portanto Fagasta, y en ciertos medios, que vienen a ser un poco más masivos, que estamos al horno, pero cuando estamos al horno, hace el trabajo de informar, no de filtrar información, sino de informar, como un medio de comunicación, vuelvo también, a Tilea Matriz, de los medios de comunicación, es comunicar, ellos se enojan, porque estamos entregando, la información fidedigna, ni siquiera rumores, ni siquiera trascendidos, ni siquiera chimben, nada, o sea, esa confusión de conceptos, que existe en este momento, dentro del club, ante una situación, que no esperaban, sobre todo la directiva, y que creo que ni siquiera querían, viene a desordenar el ambiente, cuando el ambiente, en estos tres partidos previos, debería haber sido de alegría, de confianza, de apoyo, mancomunado, entre todos los estamentos, que unen a un club, no ocurrió, y eso a mí, me tiene muy, muy caliente, más allá del resultado, y del, del, del nivel mostrado en la cancha, porque demostramos, pequeñez en convicciones, y pequeñez, en, en las ganas de afrontar, desafíos, hoy día mismo, lo señalaba Meli, en la conferencia de prensa, decía que, si Antofagasta, obtenía el cupo de la sudamericana, en el, un gol de último minuto, contra Iquique, estaríamos recibiéndolo, en la ciudad, con Vítor, y tiene toda la razón, lo, sería así, porque así es el sur, así es la emoción, y en virtud de la campaña, se logró el objetivo, en el último minuto, pero la campaña, no ha sido así, ha sido la mejor, y ha sido, ha sido, apta para optar, algo aún más grande, porque los rivales, no daban la talla, en su momento, para sentarse, el club de Puerto Antofagasta, y el club de Puerto Antofagasta, bajó el rendión, del objetivo, por sí solo, eso es lo que a nosotros, nos calienta, no podemos conformarnos, con la presidimidad, sudamericana, faltando cinco fechas, eso a mí me, me decepciona, y si a la gente, le molesta, esas críticas, debe entender, que nosotros somos, un medio partidario, no somos un medio neutral, o en la, o en la careta neutral, como pueden ser, la radio, por ejemplo, de Santiago, que te informan, solo a los grandes, y te hablan de neutralidad, mentira, nosotros no somos neutrales, porque somos, hinchas de club de Puerto Antofagasta, no nos pagan, por hacer esto, y nos gusta, lo que estamos haciendo, y nos duele, cuando el club de Puerto Antofagasta, se pierde, y nos alegramos, cuando el club de Puerto Antofagasta gana, por ende, las críticas, los aplausos, siempre van a ser, correspondientes, y las críticas, también van a tener, un poco de sangre, porque es obvio, porque es, es, es lo que fuimos primero, antes que comunicadores, fue el más hinchas de club de Puerto Antofagasta, o sea, me duele, esta, esta, este conjunto de situaciones, me dio a entender, que nadie en el club, estuvo, a la altura, de enfrentarse, ante la posibilidad real, de, de luchar por el título, no solo fue, no solo competir, no solo llegar matemáticamente, a tener opciones del título, sino que a realmente, pelearlo, porque la gracia estaba ahí, y, y lamentablemente, no, no, no se logró, si a lo mejor no hubiese ganado, Everton, de la misma, de la misma amplitud de dominio, que tuvo el partido, pero con Antofagasta, por último, a los bochazos, eh, algo me queda, pero, es, es irremediable sentir esta situación, de, de frustración, eh, por lo vivido el fin de semana, le echemos de fuera, de la clasificación a Sudamericana, yo la clasificación a Sudamericana, se la voy a agradecer, una vez terminado el campeonato, y una vez, yo estando en vivo en el estadio, viendo el partido de ida, y viajando a ver el partido de vuelta, no anteriormente, y creo que, esa, esa conformidad, esa mediocridad, que es, en general, de fútbol tibiano, pero, eh, en esto, en este mes, la, la traecimos tremendamente, en, en, en el club. Bueno, eh, como, como no, compartir cada palabra tuya, Cogeli, eh, es fuerte, es fuerte, eh, he conversado con mucha gente, que es hincha del club, gente que viajó a Viña, y, y, y realmente no, no pudimos ni siquiera, hoy día, en conferencia de prensa, sacarnos, ni siquiera, una duda, tan, tan básica, como, ¿por qué, por qué estamos jugando así? eh, eh, me parece, y reafirmo, la hipótesis de, de Marcelo, que, que estamos viviendo una realidad, que, que siempre se intenta tapar con un, con un dedo, eh, por ahí, ¿qué les puedo decir? eh, es, es así, las cosas son así, la, la suerte del hincha está tirada, porque la suerte del club también está un poco tirada, eh, se vive en, a ver, parte de lo que, de lo que yo les quiero comentar, es que, como bien decía también, mi amigo personal, Cogeli, que, nosotros hacemos esto gratis, y nadie nos manda a ir al estadio, nadie nos manda a construir esto, o edificar este sueño, porque también es un sueño, es un sueño hecho realidad, como por ahí, es un sueño para, para, no sé, para un jugador debutar, para nosotros, que, que siempre hemos opinado de fútbol, la gente que nos conoce, los amigos del fútbol, que, que no, se han ido sumando en nuestras vidas, saben, saben de lo que hablamos, y saben cuánto nos importa, incluso estar desde afuera, apoyando al club, y por ahí, claro, la crítica, eh, no, no la saben tomar, porque claro, nos ven ahí, y, y yo no soy ningún cagón, Marcelo no es ningún cagón, y Moy tampoco no es ningún cagón, como para no estar, luego de decir, por ejemplo, lo que yo dije, lo que yo dije, en el post show el domingo, lo que dije de ciertos jugadores, que lo mantengo, lo reafirmo, lo que dije sobre todo, del Mr. Ameli, que demostró una pequeñez, una pequeñez tan, tan ínfima, que realmente no merece estar a cargo de este equipo, porque este equipo insistimos, nosotros hablábamos de campeonato, pero no para hablar de humo, no para ustedes llenarlos de falsas expectativas, de falsa, por ahí, una falsa ilusión, que a uno le dijera, oiga, oiga, mira, estamos a valor, nos está diciendo que vamos a ganar el título, por qué será, será así, bueno, nosotros qué quieren, que les mientan, realmente se los pregunto, ¿les gusta que les mientan a ustedes? ¿Quieren que nosotros les mintamos? Que cuando veo un jugador, por ejemplo, como Salvador Cordero, que se perdió la fecha pasada, contra Audax, porque algo noté, algo percibí, algo se tocó, y dejó de correr igual, y por el hecho de informar, de estar ahí, de estar ahí, y ni siquiera ser, una fuente oficial del club, que entre paréntesis, nos validan aún más, cuando aparecen estos berrinches, de un técnico que realmente, ahora le estamos sacando la careta, lamentablemente, que le quedó grande el saco, para ir por el título, y si él se enoja, como se enojó hoy día, bueno, está bien, yo todo lo que hablé con usted, mister, me lo voy a llevar a la tumba, no voy a romper ningún código, pero usted me faltó el respeto, la semana pasada, cuando trató de culpar, a los que informan, a los que están ahí, cubriendo al equipo, de manera gratuita, como yo, como Cogelio, como Moy, de una información tan básica, como que un jugador se perdía, o el partido, o una final, porque Audax era final, y culparle eso, o achacarle eso, a un bajo rendimiento, achacarle eso, a una prensa partidaria, que lo único que ha hecho es apoyar, y a la gente que por ahí, se siente un poco tocada, algunos jugadores, ahí hoy les voy a contar, lo que pasó ayer, recibí una llamada, de cortesía, por así decirlo, lo que me enorgullece también, qué manera esta, de manejar las comunicaciones del club, realmente, cuando ustedes se dicen, que estudiaron algo, para estar ahí, cuando ustedes se dicen, que no son algo, pero hacen una actividad, que se merece, para un profesional, y comportarse como un profesional, no están a la altura, qué lamentable, que no estén a la altura, porque el hincha, realmente, yo me saco el sombrero, con el hincha, porque en las últimas fechas, la efervescencia, sobre todo de visita, fue espectacular, y la gente que movió el Puma, de visita, en las últimas fechas, fue tremenda, en Quillota, el domingo en Viña, no estamos para pequeñece, realmente, no estamos para pequeñece, y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo la pega, nosotros vamos a seguir trabajando, por ahí, si algunos jugadores, están molestos con nosotros, bueno, que levanten el ánimo, que levanten la cabeza, no sé si ustedes se dan cuenta, pero, al mismo tiempo de nosotros, estar debatiendo esto con ustedes, realmente, esto es un mensaje, para el plantel, para los que les va a tocar, jugar el domingo, están a la altura, muchachos, sí o no, porque, como decía Cogeli, como mantengo yo, como creemos hoy también, la Copa Sudamericana, para el año histórico, que se fue, se fue cimentando, es demasiado poco, es demasiado poco, y, y por ahí también, le quiero hacer un tirón de orejas, Marce, dame, dame un minuto más, te pido disculpas, que lástima, realmente, que lástima, que, que la gente que dice, que cubre el club, medios, por ejemplo, que están, chupando sangre, en esta misma radio, que vienen en un horario más tarde, que no tienen idea del equipo, que no tienen idea de información, o sea, es tan básico, la cobertura, en Antofagasta, de un club, de primera división, es tan básico, que aparecen 20, 30 tipos, en cabina, los domingos, los sábados, para analizar, o para comentar, o para relatar, lo que ellos crean, que creen hacer, en comparación con nosotros, y realmente, nosotros, no estamos mirando para el lado, como les dije, ni para atrás, ni para arriba, estamos mirando para adelante, pero, pero nosotros también, al mirar adelante, estamos tratando de elevar un poquito, el nivel, elevar un poquito la vara, de exigencia, nada más, que cuando se trata de información, nosotros lo manejamos de manera, ultra profesional, así que, qué lástima, mister, que hoy día se haya ido con nosotros, y bueno, yo quiero su cabeza, en realidad, yo no quiero que usted siga, al mando del club, me parece que, que para soñar con un título, hay que, hay que soñar con un DT, que, que por ahí no tenga que firmar una lista, y la tenga que, que, que pedirle el visto bueno, al gerente del equipo, por ahí, partiendo por eso, me parece, que podríamos soñar con un título, antes no, antes no, porque, ustedes vieron los cambios del domingo, cierto, a nadie le llamó la atención, los cambios del domingo, bueno, Marcelo, lamento haberme tomado quizá, un tiempo de más, pero, pero bueno, qué sigue este domingo, realmente, cómo crees tú, que va a estar, la expectativa de la gente, hoy día, a más de algunos, lo vi perdido, buscando un ticket, para, esperando la boletería abierta, pero ya hay aforo confirmado, 12 mil personas, crees tú, que este partido, ingresa a esta chapa, a esta etiqueta, que hemos vivido antes de final, o partido importante, donde se espera, algún, algún público importante también, es que ahora, a ver, viene a ser una final, también, pero por un, por un, por un objetivo, que ya, que empieza a ser de consuelo, en virtud de lo que pudo alcanzar, a la tofagasta, la chance, de, 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 de Copa Libertadores, todavía está vigente, está, está más que vigente, el tema es que ahora, se empieza a, incluso por el tercer cubo, porque ya, un licenciado de Chile, nos superó, viene a ser una final, con otro objetivo, y con otro, creo que también, con otra predisposición, del rival, hacia el club de deporte, de Antofagasta, eh, más allá, de, 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 de la posibilidad matemática, o, eh, que hubiese sido, una hipotética final, por el título, entre CDA y Católica, eh, eh, ya Católica, se va a enfrentar, a un rival, que lo pudo alcanzar, de lograrlo, por ende, hay, me imagino que debe haber un ejercicio, de confianza mayor, no de soberbia, sino que, de confianza mayor, hacia enfrentar a un rival, que, está besando, eh, le está faltando jerarquía, para, partido importante, y, además, viene, eso, se mezcla también, con la presión que tiene Católica, de que el U de Conce, está a dos puntos, y que, sorpresivamente, si se dan ciertos resultados, también se puede meter la U, eh, es una final, es una final bastante, bastante, extraña, eh, muy diferente a la que hubiésemos esperado, eh, que ya empieza a tomar, eh, a tomar diferentes matices para, para ambos equipos, eh, el aforo, ya está también, pensado un poco, en gente, de Católica, que va, que va a asistir al estadio, Católica, no es un equipo, que llene el regional, lleva un poco más de público, que el promedio, indudablemente, uno de los tres grandes, pero no, aún jugándose el título, en cierto momento, en el Calvo de Ajuñán, recuerdo cuando, temporada 2014, quizás, que le amarga el título a la Católica, estaba en el estadio lleno, y era a una fecha al final, por ende, quizás, habrá, Católica le podrá llegar a 8000 personas, por ahí, eh, y vamos a ver cómo está el ánimo de la gente, también, en virtud del, de, de lo sucedido en los últimos tres partidos, eh, si vuelvo a asistir, si vuelvo a asistir el público de antes, porque también, van a asistir los mismos fieles de siempre, que yo, que lo aplaudo, pero también es una señal, de que la gente quedó disconforme, eh, a ver, lo pongo de otra manera, creo que el, el, la asistencia del domingo, reflejará, si el público, no 100% fiel, eh, el que de esas 3.000, 2.500 personas que van siempre al estadio, sino que el público, el, el resto del público, está, quedó ya conforme con la campaña, y va a seguir apoyando al club, o quedó inconforme con, con lo que se perdió, y vamos a volver a lo que siempre. eh, hay, creo que, hay demasiada interrogante, en, en el, para el partido del, del domingo, volveremos, eh, a tener un pico alto de fútbol, sabrá reponer, Santa Fagasta, del, de la ausencia de Barbello, porque los goles, del partido de Everton, eh, son jugadas absolutamente aisladas, en relación al partido, eh, habrá, habrá, habrá algún, 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 algún movimiento táctico, que, que, que sea un, 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 un remesón, para el ánimo, y la forma de jugar en el equipo, eh, eso, eso tendremos que ver en el domingo, eh, está, no solo que se perdió matemáticamente, la opción al título, sino que está, está complicado el tema, anímicamente, anímico, para, para seguir compitiendo por objetivos grandes, creo que ahí es el, es lo, lo que más me, me complica a mí, eh, de cara al partido de domingo, a Santa Fagasta le puede ganar a la Católica, absolutamente, tiene todas las armas, el tema es que, esas armas, están, están perdidas, están, en este momento, guardadas en un cajón, y se perdió la llave. A ver, quiero, quiero debatir un poco contigo, agradeciéndole como siempre a la gente que nos sigue en vivo por nuestro, por nuestra plataforma de Instagram, a toda la gente que está detrás de, de la radio, escuchando el diario, el 89.7, la FM7, eh, la, la casa, estamos al horno. eh, por ahí, yo me, yo me acuerdo de todo lo que dije en el post show del domingo, horas después del partido, tú llegaste a Santiago, te instalaste, tuvimos tiempo por ahí de, de decantar alguna emoción, de más, pero realmente no me arrepiento de nada de lo que dije. Y por ahí, si a un jugador no le gusta, y esta es mi pregunta para ti, Marce, no le gusta que, que nosotros digamos que no están para el campeonato. eh, realmente es una ofensa, realmente es una crítica destructiva, o realmente como, como gente de fútbol, como analista, como crítico, como periodista, lo que sea, eh, nos tenemos que inhabilitar de cualquier daño sujeto a esta campaña, o evitar cualquier daño sujeto al momento. O sea, venimos de derrota, hay que tirar para arriba, ¿es válido eso? Y nos tenemos que comer la crítica, o realmente la crítica puede alimentar un fuego interno, ese fuego que, que por ahí está extraviado, con la llave que nadie encuentra, para que despierten los muchachos el domingo. Es que, a ver, a mí me encantaría, pero de todas maneras, comerme la crítica enterita, si es que ese tiramos para arriba, si es que salgamos adelante, se demuestra en la cancha el domingo. eh, porque nosotros estamos criticando que se perdieron las ganas de, de, de competir, eh, en virtud a, a datos y a hechos, o sea, el dato está, se clasificó la exoamericana, hace dos semanas está ya prácticamente listo la exoamericana, y se empezó con el, el, con el mensaje de que hay que estar agradecido del equipo, con mucha anterioridad a la fecha, y los hechos están que el, el, el rendimiento en la cancha bajó, notoriamente en estos tres partidos, o sea, tremendamente, en tu parte, sobre todo el domingo pasado fue otro equipo, un equipo de mitad de cancha, mitad de tabla para abajo, por eso nosotros hacemos esa crítica, ahora, si ellos, nos entregan el mensaje de que hay que tirar para arriba, salir para adelante, entonces, ok, muestre, que se muestre en la cancha las mismas ganas, de, de prácticamente tres cuartos del campeonato, porque también, eh, creo, y lo dijimos también, durante el año, creo que el único premio de consuelo, que uno se puede sentir con el, el, con el pecho inflado, con una satisfacción, sería la fase de grupos, de Copa Libertadores, lo otro, sería un regalo, que lo acepto, absolutamente, y voy a estar alentando al equipo, Dios quiera, nos toque jugar en, 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 en la celda, o en lo que sea, en Uruguay, vamos a ver, pero, pero va a haber un, 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 un gusto a poco, es irremediable, pero creo que la única opción, para, para salvar este, más el sabor de boca, que no ha entregado ese partido, es pelear por el, por el Chile 2, que entregan el pasaje a Copa Libertadores, y yo espero que se demuestre así. Bueno, es hora de la primera bomba, hermano mío, toda la comunidad futbolera, hoy día, les prometí dos bombas, eh, no sé si como, una forma de vendetta, pero, sí, para, no, hay un término argentino, que es sinónimo, como, como de falso, como, como de algo que, que es poco original, o que, o que es pirata, por así decirlo, podría ser la, la acepción, un poquito más, más callejera, de lo que es, berreta, en Argentina, una palabra que no se ocupa acá en Chile, pero que es para describir algo como falso, algo que no es fidedigno, eh, me pareció, tuviste la conferencia de prensa, cierto, más, eh, digo, Cogeli, viste al míster, un poco extraño, cabizbajo, un poco triste, notaste una, una semblanza algo distinta, a veces anteriores, partiendo por eso? Mira, no sé si, a ver, cabizbajo, yo siempre lo relaciono, eh, obviamente, además del gesto físico, eh, con un tema más relacionado a la tristeza, pero lo, creo que lo vi hasta mosqueado, ¿no? Sinceramente, eh, vi, recuerdo, parte de la, no canse a ver el final de la, de la conferencia, pero sí, eh, el lenguaje corporal, de, de mirar para abajo, harto tomarse la cabeza, sí, como, como cuando uno se rasca la cabeza, no está de buen ánimo, lo vi, lo vi mosqueado, en realidad. Bueno, debe ser difícil levantar la cabeza, cuando uno tiene, realmente, a ver, la primera bomba que voy a tirar, es confirmarle a la gente, es confirmarle a la gente, ¿por qué no está Tucu Contreras en el equipo? Y esto es información. Y yo se lo quiero compartir a ustedes, eh, sin más, ni menos, que, que generemos debate. Un debate positivo, un debate constructivo, pero, pero gatillado por ahí, por la falta de respeto, que hoy el míster tuvo para con nosotros, que al final de, de la conferencia, a mí me tira un palo muy feo, como diciéndome, nadie va a hacer una pregunta más, porque después lo hacen, como medio escondido. Yo nunca estoy escondido, míster. Estoy todos los días, prácticamente, en el entrenamiento, cuando el emprendimiento matutino, que es lo que hoy me mantiene, vivo, remando día a día, me lo permite, y usted lo sabe, y se caga de risa con eso. Para mí, para mí no hay secreto, porque, bueno, yo he estado ahí, y no es por jactarme, sino que es porque, realmente, cuando uno convive con cierto entorno, por ahí un jugador me puede dar la espalda, por ahí yo le puedo mirar un botín, por ahí yo le puedo mirar, cómo tiene las calcetas, y yo ya sé quién es. Y lo mismo con el míster, sé cuándo se levanta mal, sé cuándo se levanta bien. La razón por la que el Tucu no está, en el equipo titular, es porque, ellos dos han discutido, han tenido un encontrón muy fuerte, luego del partido de la Udeconce, y eso un poco fracturó al equipo, en el sentido de que, cuando nosotros hablamos del fútbol que queremos ver, y hablamos de un equipo titular, un equipo de campeón, yo no sé si en ese equipo campeón, para ustedes estaba Flavio Sampichetti, y nosotros queremos mucho a Flavio, lo hemos dicho, yo se lo he dicho personalmente, en algún minuto del año, que por ahí no le tocó ser el Flavio, que a nosotros nos gusta ver, abastecido, hombre de área, metiendo toda, no jugando en tres cuartos de cancha, ir a picotear una pelota al costado, luego ir a picotear otra pelota al otro costado, desgastándose, ese Flavio a nosotros no nos gusta, nos gusta el otro Flavio, el Flavio goleador. Pero realmente, ayer, una llamada que recibí, no sé si para apretarme, pero sí para preguntarme, por qué yo estaba con esta actitud, bueno, ojalá que les quede claro, comunidad futbolera, que nosotros estamos acá hablando de fútbol, primero que todo, se me hizo, me tiraron un ejemplo, que es la familia, en todas las familias hay peleas, sí, en todas las familias hay peleas, ¿cómo no va a haber peleas en una familia? ¿cómo no te va a pelear con tu hermano chico, con tu hermano grande, con alguien que por tamaño, quizás por peso, te quiera molestar, partiendo por algo muy sencillo, ni siquiera estamos hablando de cosas tan densas o tan graves. Pero, ¿qué pasa cuando en una familia, hay alguien que quiere, a toda costa, mantener un punto de vista, separando el tema familiar, el tema de comunión, de convicción, de convivir en armonía, a favor de eso, del ego personal. Y lamentablemente, estamos viendo eso, que un jugadorazo, como Rodrigo Tucu Contreras, que estuvo, curiosamente, en los mejores partidos, que jugó el Puma en este año, esté relegado a la banca, en una recta final, que insistimos, nosotros no estamos para, para criticar, o para hablar bien de alcahuete, sino que estamos hablando, de un equipo, que a impresión nuestra, a impresión de los mismos protagonistas, estaba para campeón. Nosotros sentimos, que el campeonato estaba ahí, y nosotros sentimos, que alguien, quiso que se fumara, que se convirtiera en arena, y se convirtiera, no sé, en polvo en nuestras manos, que se lo llevara el viento. Y esas cosas, no se pueden olvidar tan fácil. Qué lástima, que por ahí el Tucu, no tenga tantos minutos, veremos si, si este es un partido, para que el míster, nos escuche, y nos calle la boca, y después nos grite el gol, en la cara, y después a mí me putee, y me apunte, después la conferencia de prensa, estás contento. Bueno, si esto, realmente, no nace así, de nosotros, sino que se convierte, en una especie de incentivo, para que nos demuestren otra cosa, súper bien. Pero yo quiero ver a Tucu Contreras, de titular. Él es mi delantero estrella, y si yo les cuento otra bomba, que Tucu Contreras llegó, por expreso pedido, de Gerardo Ameli, y no está jugando, ¿no les parece un poquito raro? Realmente se los pregunto, y realmente les pregunto esto, el hecho de haber tenido un problemita, una discusión, a él, realmente lo faculta a dejar, a uno de los mejores jugadores del equipo, en este año, fuera de la cancha, jugando finales, finales. No sé, no sé ustedes. Marce, bueno, hablando de este tema, de los jugadores, que realmente tenemos que ver, el domingo en cancha, ¿qué te gustaría a ti? ¿cuál sería nuestra propuesta? A ver, creo que me gustaría de partida, una modificación en el, irremediablemente va a haber una, por la ausencia de Eduardo Arrello, ahí creo que, en virtud, no sé, bueno, tú estás presente ahí, en el día a día, en la cancha, uno comenta, más y más, solamente a lo que es los partidos, sería una nueva oportunidad para, para Jason Flores, entrar por el, por el sector derecho, eso, pero, más allá del cambio obligado, creo, para mí, la, la inclusión que, que, que se necesita, sí o sí, en el medio terreno, la, la ausencia de, de Michael Levin, en este momento, ha terminado, ha terminado de ser fundamental, porque, no hay un jugador, con las mismas características, que tiene Lepe, Lepe, los jugadores de corte que hay, disponibles, como Gonzalo Villagra, que están rojas, son jugadores, específicamente, de labor de corte, serían demasiado, demasiado similares, a la labor que hace Gabriel Sandoval, se, 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 se contraponen en funciones, sería tener, duplicar funciones, y no, no es lo que necesitan, tus agas en este momento, Michael Lepe, un jugador que, aparte de, de correr, o sea, aparte de corte, tiene despliegue físico, te corre, te puede corretear, tranquilamente, eh, los 90 minutos, y además, tiene un, un, muy, un buen traslado de balón, sin ser un jugador técnico, él traslada de balón, pero no es que te regate, es jugadores, no es que te pegan, un pelotazo de, de 45 metros, pero él tiene, él, él gana metros con el balón, y sabe, sabe tocar, sabe soltar el balón, cuando ya él no, no, a ver, sabe cuando ya no, no, no va a ser su jugada, y entrega, e incluso, e incluso, ha aportado con goles, porque es un jugador que, que cada cierto tiempo rompe líneas, esa mixtura no existe, por ende, hay que buscar un jugador de otra característica, en algún momento se, en nuestro partido se intentó con Augusto Barrio, y no dio la talla, principalmente por, por no entregarle, rápida resolución, al ataque a Antofagasta, y no, y, cuando, parecía, debería haber sido un hombre que entregara más juego a ras de piso, sea en conducción, sea en regate, sea en el ida y vuelta, etcétera, pero no, no, no lo hizo, ¿qué haría yo? Yo, para mí, el ingreso de Pablo Ecker, era esencial, en línea del mar, creo que hoy, le entrega, le daría un ingrediente, que es, extremadamente urgente, para clubes, por tanto, que es la habilitación, a los delanteros, no hay habilitación, a los delanteros, solamente, hay rifas, hacia ellos, solamente hay pelotazos divididos, y, en virtud de lo que pueda, de ese, de ese azar, que te genera una pelota, ganada, entonces, se puede, estamos, originando, en algunos momentos, ocasiones de gol, creo que la, la habilitación, hoy, es esencial, para, para poder ganar un partido, y ve que la tiene, y, está también la urgencia, de los minutos sub 20, por ende, Marcos Soliado, no puede salir, y él, en su función, de volante mixto, perdón, de vol, no volante mixto, sino que, ubicado frente al, al lado del, del seis, cumplió de muy buena manera, ante Colo Colo, función que también, en algunos momentos, cumplió acá, en Coquimbo, no es una posición, extraña para él, por ende, eh, me gustaría, me gustaría, eh, más, generación de fútbol, en el medio terreno, ante un, ante un Católica, que, que tiene ahí, dos jugadores de corte, muy, muy buenos, como él, eh, Inésio Saavedra, y, y, Luciano, que ha sido una, una de las buenas figuras de este campeonato, por ende, poner, eh, más hombres de, de corte, no, 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 no veo que sea la receta para, para ganar el medio terreno ante Católica, y ahora, el, el tema del nueve, indudable, que a ti, Marce, a mí me gusta más, eh, Rodrigo Contera, que Flavio Sampiquetti, pero, si no hay habilitación, termina siendo indiferente, cuál es el nueve que juega de, de, de titular, eh, si tenemos un asistidor, ahí empecemos a discutir, eh, Flavio o Tucu, me gusta más Tucu, sin lugar a dudas, pero, eh, va a terminar padeciendo lo mismo, Tucu, que Flavio, eh, si lo, lo hacemos jugar los 90 minutos a pelotazo. Eh, no quiero que se tomen mal, es una pregunta a ti, Marcelo, hermano mío, aquí estoy leyendo algunos comentarios, Ángel, Baldo nos pide, o le piden al míster, en realidad, que Becker sea titular, que, que exista la posibilidad de ver a Collao, como tú lo mencionaste recién, como volante, un poco más, eh, acompañando a Sandoval, haciendo una tarea por ahí, más, más defensiva, pero también apoyando en la construcción. hay que ir a hacer un curso de entrenador, para entender estas cosas, Marcelo, cuando la gente te dice, o te chapea, si nosotros jugamos a la pelota, o por qué no vamos a estudiar, y, y, y hacemos un curso de DT, para poder soñar con, con, con sernos, con ser los técnicos, una dupla técnica del Puma, es necesario tener un conocimiento, muy profundo, para darse cuenta de estas cosas, te lo digo súper en serio, súper en buena. La verdad, Marcelo, no sé, el tema es que, eh, a ver, te lo puedo responder de otra manera, o sea, si, si vamos a intentar, por, tercer partido consecutivo, incluso tercer y medio, porque esto viene desde el segundo tiempo, hasta el vice, eh, si vamos a insistir en el mismo esquema, y no se ha logrado triunfo, ha sido la peor producción, eh, del campeonato, estos últimos tres partidos, para qué vamos a estar con el mismo esquema, eh, creo que, por ahí va, es algo más simple incluso que, a ver o no de fútbol, que ya estás, eh, quizá el esquema Matrida-Antofagasta, eh, era para 12, 13 hombres, pero, puede que ese esquema incluso haya llegado a su pico, ya tocó su, su pico más alto, y, se desgastó en momentos que, hay que mantener una, una noción de juego, eh, preponderante, base, que se ha trabajado durante el año, todo, pero, si viste que, solamente, esos, esos ingredientes, no te bastaron para, eh, mantenerte en la pelea con altitud, a lo mejor hay que mover ciertas piezas, no, no inventar, o sea, no, no estamos pidiendo que, que se vuelva a jugar con tres, entre atrás, eh, que estemos con, con tres delanteros, un tres, cuatro, tres, no, sino que, dentro del mismo orden táctico, mover ciertas piezas que te, que te mejoren, los, los déficits que tiene hoy en el equipo, que son, notorios, o sea, son muy, muy notorios, el, el, en algún momento del partido, los que estábamos en viña, varios, gritábamos, bájenla, porque la pelota era solamente por arriba, no hay generación por el, por, eh, salida de juego a ras de piso, los laterales no están subiendo, eh, el, el arma de, de por las bandas, cualquiera garantía de, de gol segura del club de puertas, de afagasta, eh, desapareció por completo, eh, son movimientos de pieza que, que cualquiera, de nosotros, la actividad que realizamos, cuando ya vemos que, eh, estamos fallando tres veces consecutivas, es necesario ir a, 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 llamarnos, de estar ahí, no hinchando las pelotas, no siendo irrespetuoso, no siendo maleducado, sino que estar ahí, atento, atento a la jugada y como nosotros dijimos al principio, darle un enfoque profesional a una cobertura que realmente ojalá no pase desapercibida, no para que nosotros no nos hagamos ni conocidos, ni menos conocidos, sino que como para marcar un precedente. Por ahí las puertas de la cancha número 2 no creo que estén muy abiertas para mí, pero siempre voy a tener a Galleguillo, Lorca, tras las barras como preso, pero voy a estar por ahí, los mano a mano con los jugadores seguramente van a caer algunos, los que me quieran hablar, los que por ahí no o están molestos, está todo bien, o sea están en su derecho, nosotros como dijimos estamos para hablar de este momento y este momento eso lamentablemente no nos permite celebrar un paso icónico, sí, a una Copa Internacional, pero realmente estamos por ahí, ojalá con un sueño mínimo, mínimo de mi parte, poder clasificar a Copa Libertadores de América. Dije la primera bomba, Baldo me está apurando, la segunda bomba aparte de darle las razones o confirmarle las razones que por ahí la gente lo sabía, pero ustedes quiero que lo manejen como información por qué no juega el tucu. La segunda bomba tiene que ver con algo que para que ustedes se den cuenta la manera de tratar a la prensa que tiene el Club Deporte de Santofagasta. Si a mí me dijeran que el próximo año existe un proyecto de la NFP para fiscalizar los programas radiales que hoy están al aire, que hablan bien o hablan mal de esta gerencia, que hablan bien o que hablan mal de esta dirigencia o del presidente o de los jugadores o del técnico, no se les va a acreditar o permitir estar al aire a ese tipo de programas. ¿Cómo se sentirían ustedes siendo periodismo partidario si les dicen que hay un proyecto de la NFP para el próximo año impedir que los periodistas trabajen con teléfonos celulares en el radio de la cancha? ¿Cómo ustedes se sentirían como prensa partidaria si ustedes les dijeran que el próximo año solamente se va a permitir equipos profesionales para trabajar? ¿Cómo se sentirían ustedes si les dijeran que hay un proyecto de NFP para, no sé si pedir permiso para acreditarse, pero sí pedir permiso para informar? ¿Cómo ustedes se sentirían realmente? Y es muy fácil, es muy fácil echarle la culpa en este caso a mí que estoy ahí, o muy fácil echarle la culpa a Cogeli o al post show que lo hacemos los dos, pero que opinamos también cosas que ustedes opinan, que opina la comunidad futbolera. Y por ahí, bueno, no sé si lo toman como bomba, pero nosotros hace rato que estamos arrastrando por ahí una relación muy tirante con esta gente que cree que es dueña del club, digo que cree que es dueña del estadio. Por ahí tienen una pequeña parte que es la cancha número 2 donde ellos realmente se sienten dueños porque creo que hay una firma de por medio que sí lo hace como dueño de ese espacio, pero de la cancha nadie me puede echar, de los sectores aledaños del estadio nadie me puede tocar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo estoy realmente muy entusiasmado con esta pega porque seguramente la va a hacer mucho más entretenida. Se estaba haciendo para mí, se lo digo honestamente, muy aburrido ir a los entrenamientos donde realmente no pasa nada. O sea, hemos visto una siesta de más o menos un mes del Mr. Amelie o un mes y medio o dos meses atrás. Entonces, ojalá, ojalá haber alguna chispita, ojalá haber alguna muestra de amor propio y conseguir algo grande, conseguir algo grande. Recuerden, recuerden que todavía está en juego la Copa Libertadores de América, pero ellos quieren que nosotros celebremos una inclusión a Copa Sudamericana. Creo que matemáticamente todavía hay chance de pelear por lo menos en el tercer lugar, ir a un playoff por Libertadores. Me parece que es lo justo para el hincha que por ahí este fin de semana no sé si tiene para pagar la entrada, no sé si tiene como para llevar a toda su familia al estadio, pero bueno, ojalá, 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 ojalá que empecemos a sumar porque el hecho de que nos vaya bien, al equipo que le vaya bien, obviamente incide directamente en nosotros, en que nosotros por ahí estemos tranquilos. Porque es muy raro, insisto, ver a un equipo jugando de una manera y que termine jugando así, como que las dos caras de la moneda hubiéramos preferido ver lo malo al principio y lo bueno al final. Ojalá que no se invierta de aquí en más esta premisa. Marce, nosotros lo estamos pasando muy bien, estamos en vivo con la gente de Instagram, estamos en vivo a través de nuestro dial, nuestra página online www.antofagasta.fm7.cl Te quiero hacer la última pregunta para ir ya cerrando el show. ¿Cómo... A ver, siendo súper justo con la gente y siendo súper justo con nosotros mismos, te puedes adelantar por ahí en una bola hipotética de cristal ante realmente la posibilidad de pelear por algo o vamos paso a paso, veamos la respuesta este domingo, realmente como lo viste tú, porque tú viviste el domingo el partido en el Sousalito, ¿cómo crees que puede existir realmente un cambio de actitud? Y bueno, ojalá que le caiga un balde de Gatorade con hielo al míster para que se despierte y ponga, por ejemplo, a Pablo Becker de titular, baje un poco acollado al lado de Sandoval, por ahí si piensa en un central acompañando a Tommy, ponga un central que realmente va a dar garantía, que por ahí saque a Augusto Barrios, que tenga los huevos para sacar a Augusto Barrios, que tenga los huevos para sacar a Juan Ignacio Duma, que tenga los huevos para sacar a Flavio y volver a creer en este equipo de campeonato. A ver, había olvidado la ausencia de Bruno Romo, ahora con la tarjeta amarilla. Creo que, a ver, en este momento la presión más grande del partido es para Católica. Universidad de Concepción le está pisando los talones, la U un poquito más lejos, pero también tiene opción. Por ende, el rival hoy más presionado es Católica. Y eso quizás también tranquiliza un poco a Club Deporte Antofagasta a la hora de enfrentar al partido. Lo hemos dicho durante todo el año. La gran deuda pendiente de Antofagasta en el desarrollo del torneo ha sido sacar adelante, hacerse el gran ganador de la fecha. Esa ha sido la gran deuda pendiente del Club Deporte Antofagasta, porque muchas veces Antofagasta tuvo malos resultados de sus reales directos, pudo haber escalado hacia mejores posiciones y no lo logró. Cuando estaba todo más parejo, un poco más dispersos los resultados, no había la presión de cerrar la fecha bien para el cuadro Puma, Antofagasta lograba los buenos resultados. Curiosamente, Antofagasta prácticamente, con estas tres fechas jugó con los resultados de los rivales ya conocidos y hemos visto los resultados. Ahora, esa presión se la saca, ya no tiene esa carga de pelear por el título y a lo mejor se suelta, vuelve el buen fútbol a la cancha del Cali y a Juñán. Ahora, hay que también sobreponerse al hecho de que perdemos a la gran estrella del equipo. O sea, es natural que el equipo rival también se sienta más confiado al ver que el mejor jugador, casi el mejor jugador del campeonato, no va a estar en la vereda contraria. Además, cuando se perdió un poco esa seguridad en el jugador que entraba por reemplazo, los cambios en los últimos partidos no han influido en el desarrollo del juego, no han entregado resultados positivos. Ese también es un ítem que ha estado fallendo el club por Antofagasta. La confianza católica enfrenta una presión consigo mismo, pero una confianza mayor frente al rival. Eso es por otra parte del cuadro cruzado. Y Antofagasta creo que está desconfiando más de sí mismo, pero a la vez tiene esa carga externa del título. No sé si lo expresé correctamente, pero espero que el haber salido de esta carga del título lamentablemente para nosotros se canalice positivamente para lograr liberar un poco la tensión y que aparezca de nuevo el buen juego. Bueno, comunidad futbolera, nosotros nos empezamos a despedir, empezamos un poquito más temprano, pero también para facilitar el ingreso del programa que viene a continuación. Somos buenos compañeros de radio, por ahí no tanto como el programa que viene después, que hablan puras pelotubes. Realmente llevar esta insignia, que ellos lo tengan en su programa, realmente a mí me da un poquito de vergüenza, o bastante vergüenza. Gente que no es profesional, gente que no pertenece al ámbito del fútbol, intente como una oportunidad lucrativa el hecho de comentar un partido del Puma, analizar un partido del Puma. Marci, yo te lo quiero decir para ir cerrando, pase lo que pase, cuando estamos al horno este año o en años venideros, realmente me siento orgulloso del trabajo y realmente me siento con muchas ganas, con mucha fuerza, para no para desestabilizar algo que se estaba viniendo, que se estaba cayendo a pedazos hace rato, sino que algo para mejorar. Desde la premisa nuestra, hablar del fútbol que queremos ver, del fútbol ojalá que algún día podamos ver de Club Deporte de Antofagasta que nos lleve un campeonato. No, Marci, o sea, el hecho de que uno salte inmediatamente, ocurren las cosas, o sea, creo que hubiese sido también un poco cobarde o un poco, o querer muy poco al club, si nuestra es crítica, lo que nosotros vemos que se está haciendo mal, nuestra es verdad, la dijéramos a final de campeonato, hubiese sido muy falso de nuestra parte, porque nuestro deseo mayor es que Antofagasta le vaya bien, o sea que ojalá sea campeón este año y pelee el título todas las temporadas de su historia. Esto no lo estamos haciendo por tenerle mal personal a alguien, porque queremos lucrar con esto, porque queremos vender humo, no. Si nosotros saltamos y nos calentamos, porque nosotros, como hinchas, queríamos ser campeones, o sea, ese es el fin primero y último de todo lo que estamos hablando, la información, el análisis, la crítica, etcétera. Y creo que no hemos atacado en este momento a nadie en el tono personal. En algún momento yo me pasé, tuve una discusión, se solucionó, pero siempre ha sido en virtud de lo que pasa el domingo en la cancha y durante la semana en los entrenamientos y también en lo que se declara como intención las voces de la dirigencia del club. Bueno, se nos va acabando el vivo, así que nos empezamos a despedir de toda la gente que nos acompañó en Instagram. Muchas gracias por todo el aguante, seamos los que seamos, los que nos siguen, los que compartimos esto. Realmente, muchas, muchas gracias, de verdad. se siente... Se siente...